¿Sabías que 3 de cada 10 personas del área metropolitana de Guadalajara dependen del agua de pozo? Por primera vez se realizó un estudio de hidrología subterránea que desarrolla un método para monitorear y conocer los niveles y la calidad de agua que se extrae del suelo. Personal del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara, IMEPLAN, identificó 53 pozos para el monitoreo. Con esa información se va a hacer el plan de ordenamiento que será sometido a consulta para el 2024 para ver cómo se va a desarrollar la metrópoli justo a partir de la disposición de agua subterránea. Casi la mitad de estos pozos tiene alta vulnerabilidad, de los cuales 9 están en Tlaxumulco, en Zapopanay 5, en Guadalajara 4 y el resto en Zapotlanejo, en Salto Ex del Aguacán. El consultor especialista en hidrología subterránea, Marco Ramírez, explica. Medir 47 pozos más. En concreto, o mejor dicho, en conclusión, pues este estudio es una base, un insumo muy importante para el plan de ordenamiento territorial metropolitano que estamos actualizando y llevaremos a consulta pública el próximo año. A diferencia del POTMED anterior, este es un elemento nuevo que tiene que ver en cómo desarrollamos nuestra metrópoli a partir de algo tan elemental como es la disposición del agua subterránea, pero también la protección de estas zonas cercanas. Respecto al estudio de conectividad ecológica, otro tema también es otro estudio que estamos entregando que también es un insumo para el POTMED, este estudio lo que nos permite es favorecer la conservación de la biodiversidad de nuestra ciudad y que quienes participaron son confiables. Primero recopilaron información y después definieron los seis acuíferos y a partir de eso analizaron y evaluaron las zonas de recarga, donde llega la infiltración. Su vulnerabilidad obedece a contaminantes que pudieran generar un impacto negativo a la calidad del agua. Lo que nos permite también es ver de qué manera a través de infraestructura.